Estamos teniendo muchas variedades de espumantes, todo lo que sea espumante, tenemos para el brindis, sidra, vamos a estar preparando también canastas navideñas para todo lo que sea en la empresa, por ahí a irte a la fiesta a fin de año, preparamos esto, la semana que viene por ahí ingresarían pan dulce, turrones, maní, todo lo que sea para navidad, pero estamos a full con ese tema ya, nos estamos preparando para el brindis. Si hablamos de precios, las sidras y los espumantes, ¿desde cuánto más o menos se puede conseguir ahora a casi dos meses de las fiestas? Y tenemos sidra a partir de 1.000, 1.500, la sidra más conocida, digamos que de la más económica hasta la más, las mejores sidras que son, no sé si lo puedo decir la marca, pero... Sí, como quieras. Y escúchame, con respecto a cerveza, vino, ¿qué es lo que prefiere la gente para celebrar las fiestas? Para las fiestas prefiere más vino, pero ahora con este calor también se vende mucho la cerveza, todo lo que sea cerveza, pero lleva más vino la gente y espumante, todo lo que sea espumante y sidra. Sidra, sidra, se vende mucho, mucho, mucha sidra. ¿A dos meses de la navidad ya se vende mucha sidra? Sí, sí, ya se están preparando la gente, ya se anticipa todo para no estar después de la corrida de última hora y para que también los precios no suban tanto, entonces ya van comprando ahora la sidra. Bueno, son dos factores importantes, uno, estar preparado con tiempo, y otro, aprovechar los precios que todavía no son muy elevados porque estamos lejos de la fecha, ¿no? Exactamente, la gente aprovecha, viene, se anticipa, digamos, a que no suba todo y compra bastante, ya se provista mucho y, bueno, la gente va economizando también, digamos, para no sorprenderse después de fin de año con los precios. Bueno, y un vino más o menos para acompañar una cena, ¿cuánto está? Tenemos vinos buenos, gama media, digamos, tenemos a 3.000, de 3.500 para arriba, que son buenos vinos para acompañar una cena, como usted dice, y de ahí para arriba tenemos alta gama, pero en ese precio más o menos hay muy buenos vinos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y ya empezamos con las reservas para navidad, entonces. Exactamente, para la caja navideña, cualquiera, el que quiera hacer su reserva, ya lo puede hacer con el número de teléfono, nos encuentran en Instagram o en Facebook, ahí están nuestros números de todos los locales para hacer su reserva de las cajas navideñas.